¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia frecuentemente nos toma por sorpresa. Tenemos muy hecha nuestra vida a ciertas realidades, a poder hacer y no hacer ciertas cosas. Es así por mucho tiempo y de pronto aparece algo en algún rincón, en algún laboratorio de investigación que cambia nuestras vidas para siempre. Y el proceso es tan rápido que para cuando nos damos cuenta nuestra vida ya tiene tiempo que cambió. En otra ocasión y en otros espacios le hemos hecho la misma pregunta. ¿Se acuerda cuál fue el primer teléfono celular que tuvo? ¿El primer teléfono móvil? Probablemente la respuesta sea sí. Luego viene la siguiente pregunta. ¿Se acuerda usted a quién le hizo la primera llamada? Lo más probable es que la respuesta sea no. Si usted trata de hacer memoria con respecto a la telefonía celular, se dará cuenta que llegó tan rápido a nuestras vidas que para cuando de veras nos dimos cuenta ya estaba incorporada. Ya usábamos la telefonía celular para todo. Y lo mismo se puede decir del internet, lo mismo se puede decir en su momento de los antibióticos o de las vacunas o de cualquier otro desarrollo tecnológico. Los desarrollos que han ocurrido a finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX han sido especialmente conmovedores. Y la lista creció mucho en el siglo XX. Apareció la aviación, las vacunas a gran escala, los antibióticos, las comunicaciones inalámbricas a gran escala, la conquista del espacio, la computación, qué sé yo. La lista es interminable. Y mucha gente llegó a pensar que tanto desarrollo tecnológico, tanto conocimiento, tanta novedad no podía sostenerse por mucho tiempo. Era obvio que en algún momento la novedad se agotaría. Llegaría un momento en el que estaría inventado todo lo inventable en el mundo y que a partir de ese momento nuestras vidas volverían a ser pausadas, quizá en algunos sentidos algo aburridas, porque no estaríamos sometidos a este bombardeo constante de innovación. Un bombardeo que en ciertas circunstancias sí que puede ser bueno, pero no siempre. Muchas veces las primeras personas en advertir el peligro de aceptar la innovación tecnológica con demasiada facilidad, sin un pensamiento crítico, son sus mismos creadores. Seguramente, bueno, eso asumimos, ha visto usted la película Interestelar. Hay un momento en esa película, una parte crucial, uno de los diálogos importantes, en donde se habla precisamente de esto, de cómo en el siglo XX nos acostumbramos a este diluvio continuo siempre creciente de tecnología. Si usted cree que este diluvio realmente, que este desarrollo continuo de nueva tecnología está por llegar a su fin, pues mire, la realidad es que apenas está empezando. Muchas disciplinas tecnológicas, como la computación, apenas están empezando a tener impacto en nuestras vidas. Fíjese lo que estoy diciendo. Nada más póngase a ver lo que ha sucedido con el Internet, con la misma computación, lo que ha sucedido con los sistemas de inteligencia artificial, etc. Y pues es claro que esta tecnología ha tenido un efecto arrollador en nuestras vidas. La ha cambiado de mil maneras diferentes. Pero la realidad es que la tecnología de la computación apenas está empezando a revelar su verdadero potencial. Existe otra disciplina tecnológica que también apenas está empezando a mostrar su verdadero potencial, que es la tecnología molecular, la tecnología, ¿cómo llamarle?, biológica. Está el conocimiento que ahora tenemos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, que todavía es un conocimiento muy limitado. Ya es lo suficientemente grande como para hacer que el promedio de vida de la especie humana crezca de 16 años, que fue el promedio estimado de vida de la colectividad humana durante casi toda la historia de la humanidad. Este conocimiento incipiente nos ha permitido hacer crecer el promedio de vida de un individuo de 16 años a más de 80. Y estamos hablando del promedio. En los años que vienen, en los pocos años que vienen, se avecinan algunos cambios espectaculares, maravillosos y al mismo tiempo potencialmente peligrosos, sobre todo a nivel social. Ahorita verá por qué. Y todos estos cambios vienen de la ciencia, precisamente. Frecuentemente, cuando se tocan ciertos temas deseables para la ciencia, por ejemplo, combatir la calvicie, por ejemplo, hacer una vacuna universal contra la gripe que dure toda la vida o detener el envejecimiento, mucha gente, a veces grandes investigadores, dicen no, 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 eso es absurdo, eso es imposible. Hemos comentado en otras ocasiones algunas de las frases famosas de Arthur C. Clarke. Clarke dice, en alguno de sus trabajos, que cuando un científico famoso dice que algo es posible, casi siempre tiene la razón. Y cuando un científico famoso dice que algo es imposible, casi siempre está equivocado. Detener el proceso del envejecimiento, pues se antoja, se antoja imposible. Es algo que parece interconstruido en la estructura misma de la vida. Cuando nos hacemos viejos, todo se comienza a descomponer, como pasa con un avión o cualquier máquina. Con el paso del tiempo le empiezan a fallar, que si los tornillos empiezan a aflojar, empieza a salirse el aceite, las piezas están desgastadas, los pistones ya no generan la misma compresión, el tablero de instrumentos deja de funcionar correctamente. De pronto la lista de cosas por corregir, de cosas que requieren de atención, crece tanto que el mantenimiento se hace imposible. El envejecimiento no es algo, no es una enfermedad, no es algo que venga desde afuera a afectar a nuestro cuerpo, sino que es algo que está metido en la naturaleza de nuestro cuerpo mismo y por lo tanto es, desde luego, imposible de evitar. Recuerda también otra cosa que hemos dicho aquí. Es cierto que existen los imposibles, pero la lista de las cosas que resultan imposibles va cambiando día con día. Acaban de ser publicadas tres notitas diferentes, pero que inciden sobre la misma idea. Déjeme describirle las tres notas rápidamente. Hay una tecnología que fue descubierta en bacterias, que fue construida a partir del estudio de lo que pasa con algunas bacterias, que se llama CRISPR-Cas, así como suena, CRISPR-C-R-I-S-P-R. Y la segunda mitad del término es CAS, es CRISPR-Cas9, ese es el nombre completo. Búsquela en la Wikipedia. Por allá del año 2015 fue declarada el descubrimiento del año por algunas de las mejores revistas científicas. De hecho, las mujeres que hicieron el descubrimiento y desarrollo de la tecnología les dieron un premio Nobel especialmente bien otorgado, muy merecido. Esta tecnología permite editar con exquisita precisión, con gran exactitud, el genoma de cualquier organismo. Usted puede localizar en el increíblemente complejo masacote de sustancias que involucra una célula humana un cierto trozo del ADN, recortarlo y cambiarlo. Es como ingresar a la biblioteca central de la UNAM, que es enorme, vastísima, y encontrar con seguridad el lugar en donde se encuentra un cierto libro y corregir un error ortográfico que se encuentra en un cierto renglón de una cierta página de ese libro. La tecnología CRISPR-Cas9 permite hacer eso de manera casi automática, pues. Se antoja mágica. Obviamente no lo es. Tiene su fundamento. Y el descubrir la existencia de esta tecnología y descubrir su fundamento es lo que valió ese premio Nobel que le acabo de mencionar. Bueno. Esa tecnología se puede utilizar para editar genes de lo que usted quiera. Tiene tiempo que sabemos que el cáncer puede ser vencido con gran facilidad por nuestro cuerpo. Cualquier forma de cáncer. Se han visto estos casos de lo que se llama remisión espontánea en prácticamente cualquier variedad de la enfermedad. En realidad los expertos en oncología dicen que el cáncer no es una enfermedad sino que son como cien enfermedades diferentes que se parecen mucho que tienen algo en común. El cáncer puede tener distintas causas. Hay muchos tipos diferentes de cáncer pero en todos los casos existen ciertos factores comunes. Por ejemplo la reproducción alocada de un cierto grupo de células y la posibilidad de que estas células se suelten del tumor original y generen otros tumores en otras partes del cuerpo. Es la parte más peligrosa del cáncer la metástasis. Se sabe porque se ha visto que a veces el cuerpo reacciona empieza a reconocer como peligrosas a las células cancerosas y a veces en pocas horas acaba con ellas con todas. Estos casos de cura espontánea del cáncer desafortunadamente son muy raros y pues todavía no sabemos cómo inducirlos cómo darle figurativamente una cachetada a las células del sistema inmune para que despierten y se pongan a hacer su trabajo. Bueno sabemos que hay un tipo particular de glóbulos blancos las células T que son especialmente cruciales para este proceso. Cuando un cierto tipo subtipo particular de células T se activa empiezan a destruir células cancerosas en donde se encuentran y se pueden meter a prácticamente cualquier lugar estas células. Hay muy pocos rincones de nuestro cuerpo a donde no pueden llegar así que podrían curar prácticamente cualquier cáncer. El problema es que no sabemos por qué algunas veces estas células se activan y a veces no. bueno se sabe que hay una proteína particular que cuando está presente en las células T las células T están tranquilitas. Cuando la concentración de esa proteína en estas células disminuye las células se activan y como que se les hace más fácil reconocer a las células cancerosas y echárselas. bueno pues un grupo de investigación en los Estados Unidos publicó un comunicado está a punto de publicar un trabajo científico al respecto en el que describe cómo utilizando la tecnología CRISPR-Cas han logrado en laboratorio hacer que las células T humanas despierten de su modorra y empiecen a destruir células cancerosas en laboratorio. lo que hicieron fue utilizar la tecnología CRISPR-Cas para editar el genoma de estas células y cambiar la estructura del genoma para que se produzca menos proteína de esa que sirve para apaciguar a las células T como estas células T ya no producen esa proteína o la producen en pequeñas cantidades estas células están más activas y detectan con más facilidad algunas variedades en laboratorio algunas variedades de leucemia mal llamado cáncer en la sangre en realidad las células cancerosas están en la médula ósea pero bueno es en la sangre en donde se manifiesta el efecto de este cáncer bueno pues le hacen esta pequeña modificación toman células de la podrían la terapia va en esta dirección si todo sale bien se podría tomar sangre de una persona se aísla de esa sangre los glóbulos blancos de ese paquetote de glóbulos blancos aísla usted células T el tipo peculiar de células T que sabe destruir células cancerosas a estas células les edita el genoma con tecnología CRISPR-Cas les apaga la producción de proteína apaciguante las reproduce mucho utilizando técnicas de clonación arranca usted con 10 células y acaba usted con un montón se las inyecta de nuevo a la persona como son sus propias células no pasa nada no va a haber reacción alérgica entonces de pronto empiezan a nadar por el cuerpo de la persona un montón de células T que están muy activas y empiezan a destruir células de cáncer ahora no le conviene que estas células se queden demasiado tiempo en el cuerpo normalmente están apaciguadas por algo un sistema inmune sobreactivo puede producir reacciones alérgicas graves y otras situaciones indeseables entonces para en lugar de inducir un cambio genético permanente en el cuerpo de las personas que tienen esta variedad de cáncer lo que se haría para allá va este trabajo le digo es inyectar las células algunas de las células a las que se le han apagado los genes apaciguantes estas células sobreactivas comienzan a trabajar comienzan a destruir células cancerosas y se siguen inyectando hasta que la gente la persona se cura de cáncer una vez que se cura de cáncer se le dejan de inyectar esas células las células sobreactivas que hay en el cuerpo tienen un cierto periodo de vida cuando estas células mueren son reemplazadas por células de tranquilitas y entonces el cuerpo vuelve a la normalidad esa es la intención el proyecto va por muy buen camino en el experimento que se hizo con células individuales se consiguió despertar a estas células individuales apagándoles la producción de proteína apaciguante y se logró que esas células empezaron a destruir células cancerosas en el laboratorio ahí le va otra nota sobre células cancerosas también también está muy sabrosa la notita y al final le presentamos luego otra más y redondeamos las células cancerosas son células humanas normales que se han vuelto locas algunos genes que deberían estar callados es decir genes que no deberían estar produciendo proteína por alguna razón se activan y se comienzan a producir proteínas de más en estas células proteínas que idealmente no deberían estar allí por alguna razón la presencia de esas proteínas hace que la célula empiece a hacer lo incorrecto a reproducirse como loca y en el proceso a comerse lo que necesitan las otras células del cuerpo para vivir poco a poco el cuerpo deja de tener lo que necesita para mantenerse vivo como consecuencia el cáncer literalmente se va comiendo al cuerpo porque empieza a comerse todos los recursos estas células se reproducen como locas sería ideal hacer que esas células recuperaran la cordura cuando usted estudia una célula cancerosa y una célula normal por ejemplo el cáncer pulmonar estudia una célula de cáncer de pulmón y una célula de pulmón normal encuentra los mismos genes pero encuentra que la lista de genes activos y no activos en cada célula es diferente ¿cómo apagar uno por uno los genes que están sobreactivos en una célula cancerosa? se antojaba imposible en muchos casos usted encuentra cuando compara una célula normal contra una célula del mismo tipo pero cancerosa encuentra que en la célula cancerosa algunos genes que estaban apagados en la célula normal ahora están activos es como si alguien le hubiera quitado el bloqueo a la producción de ciertas proteínas al quitar ese bloqueo por alguna razón la célula se vuelve loca ¿cómo hacerla recuperar su buen comportamiento? esto se antojaba imposible de hecho pues era imposible y fíjese que acabo de utilizar el tiempo pasado era imposible este grupo suizo de investigación tomó células de ratón células cancerosas de ratón que se sabe que son consecuencia del alocamiento de células que forman lo que hay debajo de la piel por ejemplo el tejido graso este es precisamente el tipo de células que encuentra usted por ejemplo en el cáncer de seno que es una de las formas más comunes de cáncer estos investigadores habían estudiado el efecto de algunos medicamentos que se usan frecuentemente en seres humanos por ejemplo para tratar la diabetes tipo 2 el rosigliatasona la rosigliatasona es una molécula que ayuda a que funcione mejor el sistema de recepción de insulina recuerde que hemos platicado del asunto en otras ocasiones en la diabetes tipo 2 la diabetes de adulto se produce la insulina necesaria para decirle a todas las células de nuestro cuerpo que tomen azúcar de la sangre glucosa de la sangre solo que las células no hacen caso a la señal hay algo que no funciona bien en el mecanismo de señalización de la insulina en el caso de personas con diabetes tipo 2 bueno la rosigliatasona ayuda a corregir parcialmente este problema algunas personas con diabetes tipo 2 mejoran mucho cuando reciben este medicamento porque sus células empiezan a responder mejor a las señales de insulina y empiezan a tomar glucosa cuando deben y eso impide la acumulación de glucosa en la sangre que es lo que produce todo este daño sistémico daño en toda la estructura de nuestro cuerpo que involucra la diabetes tipo 2 estos investigadores toman la rosigliatasona que se sabe que modifica el comportamiento de ciertos genes en las células que a las que se le pegan y también utilizan trametinif que es un medicamento que inhibe el crecimiento y la dispersión de células cancerosas el problema más grave del cáncer no es que aparezca un tumor que empieza a crecer rápidamente ese en principio se puede matar con radiaciones o se puede quitar con cirugía el problema es que se sueltan células que luego se pegan en otras partes del cuerpo y ese se vuelve un problema inatacable cuando ocurre la metástasis la dispersión de células cancerosas por todo el cuerpo bueno el trametinif estorba mucho este proceso estorba el crecimiento de los tumores y estorba la dispersión de células cancerosas bueno estos investigadores empezaron a estudiar a nivel molecular el funcionamiento de estas moléculas y dijeron se me hace que si las utilizamos en conjunto estos medicamentos que parece no están relacionados uno con otro uno sirve para controlar el funcionamiento de la maquinaria de la insulina y el otro el cáncer se me hace que si utilizamos estos medicamentos juntos vamos a poder apagar los genes que enloquecieron a las células cancerosas ya que no sabe qué pasó lo consiguieron en ratones aparece un tumor canceroso y empieza a crecer el trametinif estorba el proceso pero el cáncer sigue creciendo solo que cuando se sueltan células cancerosas y empiezan a viajar por el cuerpo la rosigliatasona hace que esas células cancerosas se vuelvan de nuevo células grasas normales se apagan los genes que se activaron en las células cancerosas funcionar esto en seres humanos quién sabe luego lo que funciona en ratones muy bien a la mera hora no funciona también en seres humanos hay que agregar o quitar algo pero esto ciertamente es muy emocionante ¿a poco no? si usted podría curar cualquier forma de cáncer con muy pocas excepciones muy raras si lograra evitar la metástasis y eso es lo que se consigue con este tratamiento experimental en ratones ojo la última y nos vamos la última nota otro grupo de investigación acaba de presentar un trabajo muy interesante en ratones también con ingeniería genética resulta que sabemos desde hace ya más de una década que algunas que las células se pueden rejuvenecer en forma individual cuando usted y yo somos concebidos somos una sola célula y al cabo de poco tiempo somos un grumito de células todas iguales según va creciendo ese grumito y se convierte en un embrión las células comienzan a especializarse algunas células como que comienzan a aparecer células de pulmón otras que como empiezan a aparecer células de hueso y otras que comienzan a parecerse a las neuronas este proceso de especialización que fue misterioso por muchísimo tiempo y que se llegó a creer que estaría fuera del alcance de la ciencia el dilucidar esa consecuencia de la forma en la que se van apagando ciertos genes los genes son como recetas de cocina que están grabadas en un libro grandotote estamos utilizando metáforas y ese libro se llama ADN bueno si usted le pone pegamento a las algunas de las hojas de ese libro y no las puede abrir usted ya no puede leer ciertas recetas si usted hace eso en células humanas de pronto ciertos genes ya no son legibles y por lo tanto las proteínas relacionadas con esos genes ya no se pueden producir bueno si usted deja de producir cierto tipo de proteínas y eso es lo que hace que las células comiencen a especializarse si usted lograra echar para atrás este proceso podría conseguir que una célula rejuvenezca que una célula se comience a parecer cada vez más a una célula de embrión la persona que trabajó con esta idea y consiguió rejuvenecer células fue Shinya Yamanaka el laboratorio del doctor Yamanaka empezó a presentar publicaciones que eran verdaderamente increíbles que sugerían precisamente esto que habían logrado desespecializar células por ejemplo tomar una célula de la piel y convertirla en una célula embrionaria en una célula madre se acuerda del todo el rollo de las células madre que por qué no guardar células de cordón umbilical que hay muchas células madre para luego años después y muchos muchos miles de pesos después se podrían utilizar estas células para reemplazar células de nuestro cuerpo según nos vamos haciendo viejos esta idea todavía no se ha podido realmente llevar a la práctica mucha gente que ha gastado mucho dinero en conservar sus células embrionarias y hasta ahora no se ve para qué puede servir la tecnología bueno si se ve para qué podría servir pero nadie nadie tiene la tecnología que permite tomar células de cordón umbilical y corregir problemas prácticos en el cuerpo humano bueno pues el trabajo del profesor Yamanaka echó a perder todo este rollo porque resulta que usted puede tomar una célula viejita desprogramarla y convertirla en una célula embrionaria puede crear células madre en principio de cualquier célula de nuestro cuerpo o de casi cualquier célula de nuestro cuerpo el trabajo del profesor Yamanaka involucró entre otras cosas el descubrimiento de cuatro genes que producen ciertas proteínas que por algún motivo todavía estamos tratando de entenderlo en detalle rejuvenecen las células si usted logra activar estos cuatro genes si logra hacer que una célula produzca esas cuatro proteínas esas proteínas limpian con el pegamento de las hojas del libro de ADN que le mencioné y de pronto todas las hojas quedan libres de pronto la célula tiene libres todos sus genes para producción como lo era cuando la célula era una célula embrionaria la célula se vuelve embrionaria estos cuatro factores de transcripción otra vez la explico con más detalle que es un factor de transcripción estas cuatro proteínas que influyen en la forma en la que es leído el ADN eso es un factor de transcripción en términos toscos se conocen ahora como factores de yamanaca bueno si usted le aplica los cuatro factores de yamanaca una célula la vuelve embrionaria ahora si usted hace eso de manera descuidada en una célula humana y le quita le quita todas las trancas genéticas que bloquean el funcionamiento del ADN las células se pueden volver cancerosas si usted rejuvenece trata de rejuvenecer al cuerpo humano las células humanas aplicándoles factores de yamanaca el resultado es que aparece cáncer a lo bestia eso no lo queremos bueno este grupo de investigación dijo bueno y qué tal si en lugar de aplicar los cuatro factores de yamanaca se pusieron a estudiar cómo funciona cada uno de ellos aplicamos dos o tres de ellos no los aplicamos todos podríamos con eso rejuvenecer a una célula pero no al punto de volverla a una célula infantil por ejemplo tomar células del sistema nervioso de un ratón viejo de un ratón viejito de un ratón anciano que entre otras cosas ya perdió la vista porque sus células se hicieron viejas y rejuvenecerlo vamos a hacer la prueba ya que no sabe qué hicieron la prueba y los ratones rejuvenecieron ¿cómo se sabe que rejuvenecieron? porque todo parece indicar que recuperaron la vista algo que se consideraba absoluta total y completamente imposible los nervios ópticos de estos ratones se habían muerto de viejos pues y revivieron bueno no es que hayan revivido sino que las células que seguían vivas rejuvenecieron empezaron a crecer y restablecieron contacto el ojo se volvió a conectar con el cerebro y los ratones volvieron a ver y la reacción de los ojos hasta donde se puede medir es la reacción de los ojos de un ratón joven hasta donde se puede decir los ojos de esos ratones volvieron a la época en la que el ratón era joven era un adulto joven ¿se puede hacer eso con los ojos? ¿se podrá hacer con el resto del cuerpo de los ratones? está por verse parece que sí y luego viene la otra pregunta que ya se le hizo usted ¿tampoco no? si lo pueden hacer en ratones ¿lo podrán hacer en seres humanos? la respuesta una respuesta honesta sería de momento no pero eventualmente sí no parece haber un motivo para pensar lo contrario ay mamá por mucho tiempo la tecnología genética se le consideró al mismo tiempo absurda e indeseable absurda porque realmente nadie creía posible que esta tecnología alguna vez pudiera existir como tal como tecnología si el conocimiento de la genética de cómo funcionan los genes y que tal gene produce tal proteína etcétera etcétera pues sí es un conocimiento importante etcétera pero parecía para mucha gente para mucha gente se iba a quedar en un dato curioso nadie pensaba que esta tecnología alguna vez pudiera volverse realidad y mucha gente llegó a pensar bueno si esta tecnología se hace realidad se hará realidad de una manera poco notable de una manera que tendrá un efecto muy secundario en nuestras vidas el siglo XX estuvo marcado por cambios tecnológicos brutales que han disuelto el tejido de la sociedad varias veces el desarrollo de las comunicaciones la radio la televisión la fotografía moderna eso ha roto el tejido social varias veces y ha obligado a reconstruirlo es gracias al buen periodismo ese que no requiere de música en los noticiarios para acentuar una nota por ejemplo es gracias al buen periodismo que se ha logrado exponer las mentiras y engaños de algunas de las organizaciones más poderosas de la historia simplemente vea lo que ha hecho el buen periodismo en países como los Estados Unidos para revelar escándalos graves asociados con vaya para que le cuento mejor vea usted películas como los hombres del presidente una película muy famosa que narra como fue descubierto el caso de Watergate y esta otra película a ver si se acuerda usted del nombre en español que fue me parece dirigida por Steven Spielberg y que revela como revela la lucha por presentar lo que había sucedido con el caso de la guerra de Vietnam es una película con muy buenos actores por cierto película interesante bueno la fotografía la radio y la televisión han hecho mucho por cambiar el rumbo de guerras completas ha despertado la conciencia cuando menos parcialmente la conciencia de la sociedad y eso ha cambiado el juego de poder y esto se ha hecho mucho más notable con el desarrollo del internet lo mismo se puede decir con la tecnología de la exploración espacial o la aviación que ha cambiado el comercio mundial el desarrollo de la energía nuclear y las armas nucleares por primera vez en la historia las guerras a gran escala las guerras abiertas a gran escala entre potencias se ha vuelto algo impensable ahora las grandes potencias se dan patadas por debajo de la mesa a veces muy fuertes pero por debajo de la mesa ya no pueden agarrarse de las greñas como antes y esto es consecuencia de las armas nucleares todos esos cambios sociales pequeños y grandes que se han vivido en el siglo XX la forma de comer la forma de entretenernos la forma de guardar alimento en nuestras casas piensen en los refrigeradores en los hornos de microondas todos esos pequeños y grandes cambios que harían ininteligible la vida de una persona de final del siglo XX para una persona de principios del siglo XX son apenas el preludio de lo que viene el desarrollo de la ingeniería genética promete en el corto plazo desarrollar una tecnología que no solamente nos va a permitir luchar y ganar la guerra contra el cáncer eso es lo que sugieren algunas de las notas que le presentamos al principio es muy probable que la misma tecnología con pocas modificaciones nos permita detener e incluso quizá revertir el proceso del envejecimiento nada más con eso esa tecnología se convierte me refiero a la ingeniería genética en la más revolucionaria de toda la historia en el sentido moderno del término la palabra revolución significa cambio social profundo y este cambio a la larga podría ser bueno pero inicialmente puede ser muy 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 sacudidor puede ser incluso violento imagínese una tecnología que puede revertir el proceso del envejecimiento ¿a quién le va a dar esa tecnología? ¿a todos? ¿cuánto tiempo cree que duraría el ecosistema si detenemos el proceso del envejecimiento? si así con ocho mil millones de personas nuestro planeta ya se está cayendo a pedazos ahora por otro lado si usted nada más le da a ciertas personas este beneficio se imagina los cocolazos la ciencia lo hemos dicho en muchas ocasiones pone en nuestras manos herramientas poderosísimas al ir descubriendo los secretos de la naturaleza la ciencia pone en nuestra al alcance de nuestra capacidad el controlar el comportamiento de la naturaleza no podemos cambiar los principios de funcionamiento de la naturaleza pero sí que podemos cambiar la forma en la que la naturaleza actúa en nosotros y esto puede tener consecuencias muy buenas o muy malas la ciencia da poder no da sabiduría es sólo la discusión pública del conocimiento lo que puede generar la sabiduría para utilizarlo correctamente cuántas veces lo hemos dicho bueno pues ya es la hora de ponerse a hablar de ciencia a gran escala en todo el mundo a convertir a la ciencia en un protagonista fundamental no solamente de los grandes sucesos tecnológicos viajes a la luna ese tipo de cosas sino también de nuestro hablar diario es necesario que metamos un poquito de ciencia en la cabeza de todo mundo para que todo mundo se ponga a discutir qué vamos a hacer con estos conocimientos que ya comienzan a salir publicados en revistas científicas de primer nivel conocimientos que en el corto plazo no solamente podrían ayudarnos a curar el cáncer pues ese conocimiento bienvenido y no necesita mucha discusión pero sí conocimientos que podrían revertir el proceso de envejecimiento no sólo detener revertir urge urge que la ciencia se convierta en un elemento central de nuestras vidas para poder utilizar sus beneficios de la mejor manera posible para todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias